Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay con el AOVA Hoy me acompaña Chevy, otra vez, que está con el portaviones independents Ya has visto Chevy, que suerte tienes, vas a jugar contra un tier 5 de portaviones Sí, mucha suerte Bueno, yo tengo un nuevo México, vale, acorazados tienen uno mejor Pero bueno, está bastante balanceado Lo malo que ellos tienen dos Cleveland, depende de lo buenos que sean los dos Cleveland ¡Oh my god! No lo había visto Tienen cuatro destructores, tres de ellos difíciles de cazar Y nosotros tenemos 50 millones de cruceros No mola nada, ¿eh? Ah, viene en el aire Ya puedes spotear un poco a los destructores Para ayudar a los cruceros Si se acercan mucho, mucho a los cruceros, estamos seguro que spotees un poco O nos van a hacer hijos, no hijo, ¿eh? Hijos a pares Entre tanto destructor Es que no tenemos a ningún puñetero destructor para meternos en el centro, tío A capturar Mal rollo, mal rollo Vale, aquí hay unos cazas Dos cazas Va cazas, el Vogue ¿Tú lo llevas a? Sí, chipacha, llevo el de stock 50% Vale Ya me he fijado Ya me he fijado Ya me he fijado que la ova El rollo que tiene es que va ¿Cómo decirte? A ver, no torpede a nadie Vale Que los torpedos realmente no es que se lancen con un ángulo cerrado Sino que se lanzan más que nada con un ángulo de la mitad para atrás Es algo que, bueno, hay que acostumbrarse Vale, los Cribeland van hacia ese lado Yo te diría que fueras a cualquier lado menos hacia ese lado Con los aviones, ya me entiendes Están aquí Mira, me están siguiendo los cazas Perfecto Si me siguen a mis cazas Así dejo a los torpedos y a los bombarderos yendo para el otro lado Exacto, exacto Esa es la estrategia Voy a girar Como soy bastante decente disparando Bueno, si no me viola aquí el Cribeland Ouch Me ha hecho de todo ahí No me extrañaría que hubiera sido una ráfaga del nuevo México Tirándome alto explosivo Pero no, será el Cribeland, será el Cribeland Ya llegan los torpedos por aquí Ya veo tres torpedos Un Nicolás A ver si lo puedo cañonear Activa la antigua, ya, jodido Ouch, ouch, ouch Uff El Omaja, casi me torpedé al cabrón Lomo de locurio Ya lo he visto Me ha pasado rozando la nariz Nada, voy a girar en redondo Quería ver a ver si el Nicolás salía por ahí Pero no parece salir Va a girar en redondo A ver si le puedo dar un pequeño eso Bien, ha hecho la clásica estrategia estúpidos de ir hacia atrás Creo que les ha quedado a mil de vida o así se habrá quedado Más torpedos de frente Qué pena Joder, esto parece la jungla de los torpedos Tenemos un marronazo Ya te digo Spoté a uno a uno los destructores y hay que ir matándolos Me voy a alejar un poco Si quiero durar No, no, no Da marcha atrás Este Congo Vale, hay otro destructor Voy para allí No, hay a uno Y yo te amuso que no te quedes atrás Ponte detrás nuestro Vete detrás de toda la flota Es un error muy típico quedarse ahí en esta partida ¿No ves que todo el lado izquierdo no hay ninguna defensa? O te vas a la derecha O te va a violar un destructor por detrás Si te digo la verdad no tengo ninguna gana de atacar Sabiendo la cantidad de destructores que hay en esta zona Cap D dice Ni que fuera fácil meterse en B ahora El luxo ese Claro, claro Como si no hubiera 50 destructores ahí en esa zona Oh, es que bien Le he dejado al Congo jodidillo Si, si, si Prácticamente muerto Igual hasta te lo robo yo Ah, gracias La bomba esa o lo que sea Se la he llevado Todo Se llevó el incendio y el todo Al pobrecito Esta partida se gana Desgastando al enemigo Poco a poco matándolo todo Deja mis cazas Dale gas a tope Ya te digo Si, si Ponte donde estoy yo A la derecha del todo Por ahí A ver si puedo tirar la lomaja un poco Yo es que ya me he cansado de los destructores Sé que aquí tengo uno delante Pero bueno Intentaré hacer variaciones de rumbo todo el rato Voy a hacer izquierda a derecha Izquierda a derecha Voy a intentar confundirle sobre mi ruta Y a ver si me tiran los torpedos de puto culo Es lo mejor Cuando vas así de cara Y sabes que hay un destructor delante Si Pues yo tengo un destructor delante Voy a intentar darle a tope Tienes un crucero al menos ahí al lado Ya te digo Es que le tendrías que haber dado gas Mira, mira el crucero donde está Si, lo acabo de ver Me he caído Ahora le tiro yo al Nueva York Por lo menos es rápido el jodido del barco Que si no Si estás con el Independence Si Por lo menos no puedo ver Esos son los dos fuertes Bueno Este ya me ha cansado Vamos a tirarlo un poquito Vale Encima creo que van callar Ya te digo Dale gas a tope Y Cúbrete con todos los demás ¿Qué quedan de destructores? Los tres invisibles Los invisibles Los que te torpedean Si no que sí que los veas Bueno Yo voy a hacer pasta con el Nueva York este No sé por qué no le ha tiñido los tiros Estoy alucinando mucho Bueno Igual te incendio un poquito el boge No, no Lo tengo fuera de alcance Si le tiro ¿Dónde están sus cazas? Mira Ahí están sus cazas Sobre todo al loro A los destructores Y todo lo que puedas ayudar A explotearlos Se agradece Ya sabes Cuando nos cargamos este acorazado Creo que mejorará algo la partida El problema El problema Son los destructores Demasiados cruceros Tenemos otros Y encima Yo no sé Tiene acorazado Lo de tier 6 Es que es lo mejor que todo No puedo lanzarlos Tiene que abrirme un poco más A ver Si no me apunta a mí Vamos a abrirnos Y va spam Están aquí dos destructores Buscándote todos detrás tuyo Son sabuesos Que van detrás tuyo Vale, vale El portaviones está a punto de palmar Una vez muera Ya no tienes el problema De los cazas enemigos Vale Voy a ir para atrás Intentar ayudarte Con los dos destructores Porque te van a estar incordiando Durante toda la partida Así que Lo bueno es que eres Lo suficientemente rápido Como para si no te joden el motor Que no te pillan Estoy corriendo Tú mientras los mantengas Spoteados Los mato En cuanto me acerque Vale Hemos perdido un crucero Está balanceada Más o menos ¿Me pide ayuda? ¿Quién? ¿Qué me pide ayuda? No, no, no Yo creo que están diciendo Creo que están diciendo Que te ayuden a ti Si no ves El Congo Que está volviendo Hacia ti En tu dirección Está pidiendo ayuda Para que la gente Te ayude aquí Yo estoy poniendo Pies en polvorosa Si, si, si Normal Tú simplemente Ya te digo Intenta por favor Un bombardero Un avión Un escuadrón Encima de los destructores Y ya nos ocupamos nosotros Con que los exploteen Yo realmente Estoy fuera de alcance Pero bueno Nunca se sabe Cuando la dispersión Puede hacer que le des Estamos llegando Tú mantén el culo recto A los aviones Ya sabes Para que te acierten menos Vale Minekaze Minekaze te acaba de torpedear Voy a asustarlo un poquito Creo que han echado humo No, no lo vemos Estoy yendo Estoy con el otro Que también ha echado humo Es protea al Monchuki Es protea al Monchuki Si puedes Que se va a salir detrás De la isla Eso es Y ahora este lo cazamos Yo este ya lo tengo en paralelo Y a poca vista ¿A cuál mato entonces? ¿A qué voy? Monchuki, Monchuki, Monchuki Es protea al Monchuki Que está detrás de la isla Si, yendo Si tienes otro escuadrón Al Minekaze Pero el Monchuki sobre todo Ahora por ejemplo Si se cubre dentro del humo Cuidado con los torpedos No, me voy a chacar con el Congo Si vieras la imagen De como tienes el barco Ahora flipabas Y te ha disparado a ti El Congo Pues si Ahí va Intenta exporrear Eso te iba a decir Al Minekaze Bueno, con el Los torpedos No, se los lleva el otro Ay Dios El circo máximo Como digo yo Esto es como volver a Roma Venga, dale gas A ver, a ver Que tengo un clima Hacia al lado Oh my God No lo había visto Y encima está full de vida Esto no puede acabar bien Vamos a dar culo Torpedos No mola esto Me va a empezar a disparar Si, ya me está señalizando Este en Nueva York Palma Pero vamos Descaradamente Bueno, igual le doy a lo maja del fondo Nunca se sabe Quiero disparar a algo Y no puedo Eh, está aquí el Minekaze Si, si, ya lo sé El del centro ¿Te refieres a otro? Si, este Este que está aquí Si, si Minekaze y Mochuki quedan La partida está muy justa No podemos perder Ningún acorazado Tienes el Mochuki detrás Estoy corriendo A ver si cazo al Minekaze A ver ¿Ha lanzado torpedos? Creo que sí Pero me parece que no todos Joder Es que encima tengo al Kliberan aquí Me cago en la leche Si, son los torpedos que ya he lanzado Vale Y encima me tira este Nada Esto va a acabar muy mal para mi Además El tío es bueno Los lanza de uno en uno Ahí tiene los otros dos Sí Pero estos los han lanzado muy mal Si no fuera por el Kliberan Pero es que el Kliberan me va a violar Voy a preparar A ver si con suerte Puedo tirarle la otra Venga guapete A comer torpedos Que sí, que sí Que daño me haces Pero que tú Te vas al hoyo conmigo A ver Que no, 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 no Ha hecho el rectificado Tenía que haber tirado más abierto Me cago en la leche La batalla desde aquí arriba ¿Qué te gusta? ¿Cómo se ve? Está mal Nada, me mata el incendio Tengo las dos torretas de delante Dañadas además Tenía que haberlo tirado en abierto En vez de haberlo tirado en cerrado Además con el daño que tienen los torpedos Le habría metido 30.000 Solo metiéndole dos torpedos Ha sido una cagada Corda además Tenía que haberle tirado sin ninguna duda en abierto Nada Creo que es derrota Oye, este nuevo México me lo llevo De mil de vidas está Yéndose Tienes que hacerlo rápido Si no quieres perder la partida Si lo haces Si hacéis varios kills seguidos Ganamos El problema es que hay que matarlo todo Intenta spotear al Munchuki Si tienes un caza No tengo aviones ya ¿No tienes cazas? Ah, no tienes Tengo nada ya Solo me quedan 5 torpederos Ah, vale Por los Kriberland, ¿no? A ver si el nuevo México que está 100 A 5.000 de vida, tío Si no matan a un barco ya Es derrota Nuestro Kriberland macho no acierto a una El Congo tampoco es que sea muy bueno Nada Uno, dos, tres barcos que podrían morir Pero nada, nada Ya está Se acabó Una pena, eh Esos tres Podían haber caído en un momento Y luego Con el margen que nos daba Esos tres Joder, tío Y estoy ahí Con la pifia que he hecho Ay, sin más Pues que hayan esos tres Y luego podíamos haber redirigido el fuego Todo concentrado Hacia el Munchuki Y ya está Y acabábamos la partida Contigo vivo Spoteándolo Con el avión que tuvieras Aunque solo tuvieras uno Ya estaba hecha Bueno Cuando no se puede No se puede Espero que a menos hayas disfrutado la partida Intento A ver, yo no he muerto Yo ya te digo Una pena, una pena Si lo hubiera Si lo hubiera lanzado en abierto Me llevo a ti, verán seguro Bueno Esto ha sido todo Nos vemos Chao, chao Hasta luego